La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo después de lavarle los pies a sus discípulos Jesús les dijo, Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Este jueves, considerado como jueves eucarístico, también como jueves de adoración a Jesús sacramentado, con su palabra, la que hemos escuchado este día, nos debe permitir ir acercándonos más a quien lo ha enviado, a Dios Padre Todopoderoso, que nos manifiesta su amor a través de su Hijo Jesucristo y que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, en los sacramentos. Este es el regalo de Dios Padre Todopoderoso. En el Evangelio, en la Eucaristía, debemos nosotros encontrarnos con el amor de Dios, con el amor de su Hijo Jesucristo. Pero encontrarnos con ese amor de Dios nos debe enseñar a nosotros a ser servidores del Evangelio, a ser servidores de Jesús. Vivir plenamente, la invitación de Jesús en el Evangelio es ser servidores de Dios, ser servidores para nuestros hermanos, ser servidores de la Iglesia para comprometernos en el anuncio de ese Evangelio. Yo les aseguro, dice Jesús en el Evangelio, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía, porque lo importante es el servicio que se presta, es el servicio que se ofrece, es de la entrega generosa que nosotros podemos dar en nuestra vida cristiana. Este Evangelio que hemos escuchado comienza recordándonos que estas palabras fueron dichas después de lavarles los pies a los discípulos, uno de los gestos importantes de Jesús para mostrarnos su misión, su servicio y también la capacidad que nosotros debemos tener para servir, para lavarle los pies a nuestros hermanos como lo hizo Jesús con sus discípulos, para tener un corazón dispuesto a operar en el bien de los demás, es decir, a obrar en el bien de los demás, a trabajar por nuestros hermanos en cada hora de la misericordia y de manera especial como fruto de nuestro encuentro con Jesús en su palabra y en la Eucaristía. Que cada día nosotros guiados por el Espíritu de Dios podamos dar nuestros frutos de servicio también a nuestro hermano, ante las necesidades de nuestros hermanos, ante la urgencia de nuestra sociedad, que cada persona, que cada cristiano, que cada hijo de Dios pueda ser un servidor de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.